Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Pati, Soaste y Recetas y Algo Más. El día de hoy les quiero mostrar cómo hacer un marinado para una carne para tacos al pastor. Aquí como ven estoy agregando 8 chiles guajillo y 3 chiles morita o chipotle, los que tengas a la mano. Los vamos a poner a hervir hasta que se suavicen muy bien. Por este lado voy a empezar a picar la carne. Aquí yo tengo bistec de puerco. Mira el grosor que yo siempre los pido así, no tan delgados y no tan gruesos. Y así es como a mí me los venden. Ahora lo único que voy a hacer es que lo voy a picar en cuadritos. Un tamaño regular, no tan chiquitos, no tan grandes. Yo sé que mucha gente los puede marinar así, el bistec completo. Pero a mí me gusta primero cortarlo o picarlo. Ya que siento que así agarra un mejor sabor la carne. Cuando ustedes lo marinan así los bisteces completos, como que hay unas partecitas blancas del bistec que queda sin marinar. Y siento que ahí es donde le falta ese sabor. Entonces por eso yo primero lo pico y así es como me gusta hacerlo. Ya también les compartí el marinado para la birria de res. Ojalá que les haya gustado y se animen a preparar esa rica receta. Ya pronto vienen también las preparaciones de estas dos recetas. Tanto de los tacos al pastor como de la birria. Pero primero les quise compartir el marinado. Miren, aquí así como ven, así es como vamos a cortar y vamos a dejar los pedacitos. Así es como yo los dejo. Si ustedes gustan, pueden dejar los pedacitos un poco más grandes. A mí no me gusta, a mí me gusta así. Y así se impregna muy bien el marinado en la carne. Yo estoy utilizando bistec de puerco, pero también ustedes pueden ocupar lomo de puerco. Esos pedacitos de grasa que tiene el bistec como que es lo que le da un poquito de sabor a nuestra carne. Una vez que ya terminamos de cortar o picar el bistec. Bueno, pues vamos a proceder a hacer nuestra salsa para nuestro marinado. Bien, aquí ya terminamos de picar todo el bistec. Y miren, así es como nos queda. Recuerden revisar la cajita de información porque ahí les voy a dejar las cantidades exactas de lo que yo estoy utilizando y los ingredientes. Ok, miren, así es como nos queda. Ahora vamos con el marinado de la carne. Lo que vamos a hacer, vamos a utilizar un cuarto de taza de vinagre. Yo estoy utilizando vinagre de manzana, pero tú puedes ocupar blanco. También vamos a necesitar una taza de jugo de piña. Yo compré esta lata de jugo de piña y le voy a sacar todo, 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 todo el jugo. Y la piña la vamos a reservar porque después la vamos a utilizar. Entonces vamos a necesitar casi una taza completa. O sea, si ustedes se completan la taza, está perfecto. También vamos a necesitar tres dientes de ajo, una cucharada de orégano seco, media cucharadita de pimienta entera, 8 clavitos, 40 gramos de achiote, una barra de achiote, un pedazo de cebolla, una cucharada de comino entero. Y esto es lo que vamos a ocupar para moler y lo vamos a agregar ahí en la licuadora. También le vamos a agregar un poco de sal al gusto, no agreguen demasiado, solamente es para que el marinado tenga ese sazón. Ahora voy a agregar los chiles que previamente pues ya teníamos hervidos. Y no vamos a agregar nada de agua, así tal cual lo vamos a llevar a licuar. Esto nos tiene que quedar una mezcla espesa. Aquí ya está la mezcla, ya lo licué. Ahora pues lo voy a pasar por un colador. Si su licuadora muele perfectamente bien, bueno pues este paso ustedes lo van a omitir. La mía pues no muele muy bien, todavía le queda un poco de cascarita del chile, entonces yo lo paso por un colador. Y pues bueno, ahí solamente voy a agregar un poquito más de agua en el vaso de la licuadora, solamente para retirar la poquita salsa que haya quedado y agregársela toda a la carne. Y vamos a revolver muy muy bien para que toda, toda la carne se impregne de esta salsita. Este marinado para la carne, para los tacos al pastor, queda riquísimo. El jugo de piña le da un sabor tan rico, así es que te recomiendo que ese paso no lo vayas a omitir. No lo sustituyas por jugo de naranja, de verdad ponle el jugo de piña para que veas la diferencia. Queda bien bien rico. Y también no te pierdas la receta de la preparación, tanto de estos tacos al pastor como de la birria. Si no has visto el marinado de la birria de res, te voy a dejar el link en la cajita de descripción. Miren, así es como queda este rico y delicioso marinado. Aquí solamente voy a poner plástico film o papel film y lo vamos a llevar al refrigerador hasta el momento de utilizar. Te recomiendo que marines tu carne por lo menos un día antes y si no por lo menos de 3 a 4 horas para que tenga ese sabor tan rico. Si te gustó esta receta no te olvides de regalarme tu like. Y por favor ayúdame a compartir mis videos, con esto me ayudas muchísimo. Gracias por llegar al final de este video. Si vas de paso, bueno, pues te invito a que te suscribas aquí abajo y un botoncito rojo que dice suscribirse. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video o en una próxima receta. Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!